La Catedral de Valencia acogió el martes la Eucaristía por la Paz en unión a la oración que llevó a cabo el mismo día el Papa Francisco Nasís junto a líderes de diferentes religiones. En la misa, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hizo un llamamiento a los fieles de la diócesis a unirse a la oración por la paz y advirtió sobre la amenaza de terrorismo, al que consideró un auténtico crimen contra la humanidad. El arzobispo recordó de manera muy especial a víctimas de la violencia que han conmovido al mundo entero, como la hermana Isabel Solá, religiosa de Jesús María, asesinada en Haití, y el párroco de la Normandía francesa que murió degollado. También tuvo un recuerdo para las mujeres que han sufrido la violencia machista. Asimismo, el Cardenal también aseguró que la paz es posible. Podemos y debemos esperar una verdadera paz en el mundo. Habrá un futuro de paz en la tierra. La paz es posible. No se trata de un eslogan, sino de una certeza, de un compromiso. Es posible siempre, si se quiere verdaderamente, la paz. Y si la paz es siempre posible, es objeto de un deber imperioso. En la misa concelebraron los obispos auxiliares Monseñores Esteban Escudero y Arturo Ross, así como miembros del Consejo Episcopal y del Cabildo de la Catedral. Gracias.